No queríamos dejar pasar esta oportunidad para que, especialmente quienes todavía están dudando qué es lo que van a votar el domingo, puedan acompañarnos, puedan escucharlo Daniel, puedan escuchar nuestras propuestas de la construcción de un país en serio, como dice Alberto. Además un país federal en el cual Jujuy va a estar integrado y donde los dos ejes que vamos a desarrollar mañana es justamente la cultura y la educación como eje de esa construcción, como eje de la posibilidad de una sociedad integrada, de una sociedad plena y de una sociedad que avanza, donde más allá de los problemas económicos que quizás hoy sean las situaciones más críticas con las que tenemos que convivir y que a partir de diciembre sean la prioridad que vamos a tener que empezar a resolver juntos entre todos los argentinos y argentinas para poder de pie a nuestro país. No queremos perder de vista lo importante, o sea, vamos a trabajar sobre lo urgente, este equipo tiene la capacidad y la experiencia para tomar las decisiones que sean necesarias para frenar el aumento de precios, para frenar los tarifazos, lo está diciendo Alberto todo el tiempo, las primeras medidas van a ser todas para que todos los que aguantaron esta crisis hasta acá puedan sobrevivir y podamos mantener los comercios abiertos, las pymes abiertas, para que podamos mantener el empleo y a partir de estas decisiones empezar a trabajar en los ejes fundamentales para que como sociedad podamos consolidar una etapa de desarrollo y de crecimiento para todos y para todas.